Vicente Fernández Jr. tomó la mano de su ex esposa Mara Patricia Castañeda, pero en cadena nacional. Así fue, Mara Patricia le dice, Vicente te está llamando Joaquín, Joaquín López Dóriga, y estaban en cadena nacional, en el en vivo, que estaban viendo millones de personas. Ella le acerca el micrófono y Vicente Fernández Jr. toma el micrófono, pero le toma la mano. En ese momento Mara Patricia se ve un poco cortada, se fue como dicen congelada. Pero esto quedó grabado, y ella tampoco quitó la mano, pues porque no se vería bien. Entonces escuchó la declaración de Vicente Fernández Jr., que se estaban poniendo de acuerdo, para abrir las puertas del rancho. Pero ese momento, ese momento en que le toma la mano, ya quedó para la posteridad, y todos nos dimos cuenta. Ahora sí que como se dice en el rancho, ni cómo echarse para atrás, oiga, ya quedó. Recordemos que Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. se casaron por la vía civil en el año del 2007. Duraron casados ocho años, amigas, amigos. Y después, mediante un comunicado de prensa, Mara Patricia dio a conocer que se separaban en el año del 2015. Pero las razones por esta separación nunca fueron reveladas. Se especularon varias cosas, y que ella quería regresar a su trabajo. Pero nada de esto pudo comprobarse. Como ya vimos la relación de Mara, y como ya vimos la relación de la periodista con la familia, sigue muy bien. Como cuando Patricia corrió a ayudar a su suegro, después de aquel polémico video, en donde él tocaba inapropiadamente a una fan. Enseguida, Mara Patricia, como buena nuera, corrió y le hizo una entrevista de pe a pa, en donde le limpió mucho la imagen. Y ahora, ya sabemos que Vicente Fernández Jr. tiene una novia, Lorena, con la que ya está formalizando. Y de Mara Patricia también se sabe que tiene novia. Así que a ver cómo les va, no les pueda traer alguna consecuencia. Por ese pecadillo, por esa garradita de mano, ya que como dice el... Por ese pecadillo, por esa garradita de mano, ya que como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo como buena comadre, se los tenía que compartir. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.